Dios bendiga a todos los que van a reproducir el video que Dios bendiga sus vidas que Dios haga resplandecer sus rosas y conceda paz en cada corazón alabado sea el nombre de Cristo Jesús estamos hoy día alabados sea el nombre de Cristo Jesús por la misericordia de Dios por su amor y su misericordia vamos a predicar una preciosa palabra alabado sea el nombre de Cristo Jesús y el tema tiene por título dado por el Espíritu Santo de Dios por su amor, su misericordia la necesidad de un ataraya amén la necesidad de un ataraya vamos rápidamente al libro de Ezequiel capítulo 33 vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante alabado sea el nombre de Cristo Jesús libro de Ezequiel capítulo 33 la necesidad de un ataraya alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor dice así dijo a mi palabra del Señor diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por ataraya y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere y viniendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza verso 9 el sonido de la trompeta oyó y no se percibió su sangre será sobre él mas el que se percibiere librará su vida amén bendito sea el nombre de Cristo Jesús verso 6 pero si el ataraya viene viene venir la espada y no tocare la trompeta escúchese bien y el pueblo no se percibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandare su sangre de mano del ataraya amén hasta aquí su preciosa palabra damosle la gloria a Dios en esta hora Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra en tu presencia Padre tu confirmación tu amor tu misericordia Padre en esta preciosa mañana Señor amado mañana tarde rey de gloria Padre Espíritu Santo de Dios cerremos nuestros ojitos vamos a orar por esta preciosa palabra Padre en el nombre de Jesús nos humillamos una vez más delante de tu presencia Señor amado Padre no hay nada incubierto Señor amado que tú no sepas Señor amado Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor amado seas pasando con un encendido en esta hora Señor amado mis labios Señor seas tú limpiando Señor amado Padre Espíritu Santo por donde van Señor amado Padre esta palabra Señor amado Padre Espíritu Santo por las redes Señor amado Padre en el nombre de Jesús tu palabra retorna vasila Padre en el nombre de Jesús Señor Eterno seas tú Señor amado limpiando purificando reyamado Padre Espíritu Santo de Dios derribando Señor amado toda la fortaleza mental Padre en el nombre de Jesús derribando Padre de mi Señor todo obstáculo Padre de mi Señor todo Espíritu indagador en esta hora queda atado Señor amado Padre todo Espíritu iniguo Señor amado todo Espíritu sea un falso Espíritu Santo Kundalini sea atado y echado en el nombre de Jesús de las mentes alabado sea el nombre de Cristo Jesús se libera de las mentes ahora en el nombre de Cristo Jesús caen las cárceles mentales en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret por tu palabra Padre en el nombre de Jesús hasta todo Príncipe de Chavón fuera a lugares secos y sin reposo y solamente no vamos a cuidar de la gloria y la honra solo a ti Señor solo al que vive y reina por los siglos de los siglos déle un fuerte amén déle un fuerte aplauso déle la gloria al Señor alabado sea el nombre de Cristo Jesús el tema es la necesidad de un atalaya alabado sea el nombre de Cristo Jesús esto lo habíamos explicado pero hoy vamos a ahondar un poco más en esta preciosa palabra que el Espíritu Santo está ministrando poder hablar la necesidad de un atalaya cuando está necesitado de que Dios dirija de que Dios también un atalaya está para advertir para guiar para mostrar lo que Dios le está indicando alabado sea el nombre un atalaya es como un guarda de día y de noche el vigilante amén bendito sea el nombre de Cristo Jesús dice así un ejército de una vida o contra ladrones y el ataque del enemigo el vigila cuando viene ataques cuando vigila si viene algún ejército contrario recordemos que no peleamos contra carne y sangre sino contra los poderes del enemigo alabado sea el nombre del Cristo Jesús dice así que a veces la situación en una torre en una colina para poder observar la ciudad se coloca en lo alto para poder observar Dios lo coloca alabado sea el nombre del Cristo Jesús y es colocado ahí para poder observar desde lejos el ataque del enemigo antes de que llegue ya Dios puede estar preparado Dios puede estar apercibido alabado sea el nombre del Cristo Jesús bendito y alabado sea el nombre del Cristo Jesús ¿por qué? sucedía esto porque Israel era atacado por frecuentes guerras Israel tenía muchos enemigos rodeados de enemigos alabado sea el nombre del Cristo Jesús hoy en día nosotros vivimos una batalla alabado sea el batalla acampar alabado sea el nombre del Cristo Jesús que muchos no entienden bendito sea el nombre del Cristo Jesús porque el que está metido en el Espíritu sabe que esto es una guerra contra las tinieblas alabado sea el nombre del Cristo Jesús dice así entonces la figura del centinera en ese tiempo era bien conocida una atalaya un centinera es bien conocido en ese tiempo alabado sea el nombre del Cristo Jesús y aquí bendito sea el nombre del Cristo Jesús hablo del deber de una atalaya el atalaya observa el peligro y él tiene que avisar alabado sea el nombre del Cristo Jesús el atalaya observa porque Dios le muestra el modo espiritual alabado sea el nombre del Cristo Jesús muestra la visión y él observa él tiene que soltar la palabra alabado sea el nombre del Cristo Jesús para librar la sangre de cualquier que no se perciba si Dios suelta la palabra y la persona no se percibe alabado sea el nombre del Cristo Jesús viene el mal y lo alcanza alabado sea el nombre del Cristo Jesús el atalaya está para advertir alabado sea el nombre del Cristo Jesús cuando me está entendiendo en esta preciosa mañana alabado sea el nombre del Cristo Jesús si alguien es herido y el atalaya advirtió entonces bendito sea el nombre del Cristo Jesús esa sangre recae sobre esa persona el atalaya libre amén pero si el atalaya mira este en otra ocasión si el atalaya ve el peligro ve la situación y no habla se queda callado y alguien es herido por causa alabado sea el nombre del Cristo Jesús de aquella visión y el atalaya queda guardando la visión la sangre derramada alabado sea el nombre del Cristo Jesús de aquella persona alabado sea el nombre de aquella persona impía será demandada del atalaya alabado sea el nombre del Cristo Jesús vamos a leer un poquito bendito sea el nombre del Cristo Jesús dice así en el verso 7 del capítulo que tiene dice así a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya quien pone los atalaya hoy día los pone el Señor alabado antes lo colocaba el Rey y colocaba todas las atalaya y lo colocaba arriba hoy en día su Cristo es amén y el atalaya lo pone el Señor le decía ese quien a ti pues te he puesto por atalaya cuantos necesitan un atalaya hoy día alabado sea cuando quieren ser perdidos por un problema por una dificultad por ataques demoníacos por el ataque del enemigo cuando el enemigo se levanta cuando el enemigo quiere estar aquí versando cuando el enemigo quiere confundir las mentes alabado sea el nombre del Cristo Jesús que le encuentra a su atalaya y Isaías habla alabado sea el nombre del Cristo Jesús la necesidad de un atalaya que hoy día un profeta viene a ser la función de un atalaya porque está metido en el Espíritu un profeta tiene que tener un oído en el cielo y otro oído acá en la tierra escuchando la voz del Señor amén cuando dice el Señor de Dios cuando dice en Aleluya dice así a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya amén a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte ¿a cuánto le gusta ser amonestado? amén ¿cuánto le gusta ser amonestado de parte de Dios? de parte de la atalaya son pocos alabado sea el nombre del Cristo Jesús quizás ninguno al momento de la exhortación al momento bendito sea el nombre del Cristo Jesús de la amonestación produce un golpe alabado sea el nombre del Cristo Jesús pero esto no es para matarte es para percibirte alabado sea es para que te percibas alabado sea el nombre del Cristo Jesús cuando viene la visión cuando viene el consejo de Dios es para que te aprecibas para que el hombre impío deje el camino a la hora de limpiar y vuelva al camino del Señor estamos predicando la semana pasada sobre el caminar sobre los pies sobre el necesario alabado sea el nombre del Cristo Jesús caminar por donde Dios está marcando y solamente los humildes reciben la corrección alabado sea el nombre del Cristo Jesús ahora bendito sea el nombre del Cristo Jesús la corrección viene parte de un atalaya de un hombre aprobado por el Señor la necesidad de que alguien te advierta del peligro de que te exhorte de parte de Dios que te hable la verdad es muy importante para tu vida y para mi vida que el Señor nos hable y nos muestre que te lleve por el camino de la salvación es algo muy importante alabado sea el nombre del Señor cuánto me están entendiendo alabado sea el nombre del Señor dice así cuando yo dijera impío impío desierto morirás fíjate que esta palabra es dura impío desierto morirás si tú no hablares para que se guardara el impío de su camino el impío morirá por su pecado si tú coagas si tú te da una palabra y tú no hablas morirás por causa de la taracha por no abrir tu boca alabado sea el nombre del Cristo Jesús fíjense lo importante de conocer de entender alabado sea el nombre del Cristo Jesús la escritura bendito sea el nombre del Señor de entender el consejo del Señor bendito sea el nombre de Cristo Jesús el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu madre amén en ese salario nosotros hablar la palabra como el Señor está mandando a muchos les gusta que no le hablen palabras fuertes a muchos les gusta que le den palabra bonita pero yo te digo la palabra que el Señor esté listando esa es la palabra que se va a soltar alabado sea el nombre del Cristo Jesús porque cuando tú obedeces a Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús quizás esa persona se apreciba alabado sea el nombre del Cristo Jesús voy a leer nuevamente cuando yo dije el impío impío desierto morirás si tú no hablabas para que se guarde el impío es su camino el impío morirá por su pecado hay gente que se guarda las cosas alabado sea el nombre del Cristo Jesús que se guarda pero es necesario que sea Dios ministrando es necesario que sea el Señor hablando a tu vida para tu poder llevar una palabra de honestación de exhortación de coracción alabado sea el nombre del Cristo Jesús porque esa palabra de cierto morirás es porque aquel impío está en pecado alabado sea el nombre del Cristo Jesús pero si el impío se aparta en Dios es humilde es justo para perdonarlo y dice así y si tú avisar al impío de su camino no para que se aparte de él y él no se aparta de su camino él morirá por su pecado pero tú libraste de unidad amén dice así y si tú avisar al impío de su camino para que se apartase de él o sea que si tú le das la palabra apártate porque de cierto tú morirás y él bendito sea dice así y él no se apartare él morirá por su pecado pero en la calalla o sea tú libras la sangre de esa persona si me está entendiendo alabado sea el nombre del Cristo Jesús tú pues hijo de hombre dice así en el verso 10 diría a la casa de Israel vosotros habéis hablado así diciendo nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros a causa de ello somos consumidos como pues viviremos amén ahí comienza ese día a no estar de parte de Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús vamos a revisar en el libro de Proverbios 27 se dice más digno de confianza es el amigo que quiere que el enemigo que besa amén o sea más confianza en un amigo que te quiere alabado sea el nombre del Cristo Jesús que un enemigo que te va a besar Judas besó al maestro alabado sea el nombre del Cristo mas sin embargo Pedro Pedro tenía alabado sea el nombre del Cristo Jesús tenía poca prudencia Pedro a cada momento hería a Jesús con palabras alabado sea el nombre del Cristo Jesús fuertes Pedro era inoportuno alabado sea el nombre del Cristo Jesús pero dice que es mejor más digno de confianza es el amigo que quiere que el enemigo te besa porque el enemigo no te va a mostrar alabado sea el nombre del Cristo Jesús que está en contra el enemigo se va a ocultar el enemigo va a hacer las cosas callada y te va a dar un beso alabado sea el nombre del Cristo Jesús pero por dentro alabado sea el nombre del Cristo Jesús el tierra humana alabado sea el nombre del Cristo Jesús por eso es necesario cuando nosotros nos rodeamos de personas que sean personas sinceras alabado sea el nombre del Cristo Jesús que sean personas que sean exhortándonos de parte de Dios sería una gran bendición tener personas de ayuda alabado sea el nombre del Cristo Jesús que te digan cuídate hermano vi una misión había algo que quería derribarte alabado sea el nombre del Cristo Jesús ponte en oración ponte de rodillas delante de Dios y clámale a él porque viene un ataque viene algo sobre tu vida y tú vas a soportar solamente estando de rodillas que es necesario es necesario tener personas que te adviertan que te corrijan que te exhorten y te digan lo que viene a tu vida alabado sea el nombre del Cristo Jesús cuando el Padre te tiene esta preciosa palabra esta preciosa enseñanza bendito sea el nombre del Cristo Jesús Dios necesita gente comprometida en hablar la verdad de Dios para salvación de muchos Dios necesita gente genuina alabado sea el nombre del Cristo Jesús que quiera hablar la palabra de Dios en verdad alabado sea el nombre del Cristo Jesús porque es muy fácil llegar a una persona y saber alabado que Dios le ha dado palabras para tú decirle y tú quedarte calladito porque dices no se va a molestar y después la amistad la voy a perder alabado sea el nombre del Cristo Jesús hoy te digo que tú no estás siendo buen amigo con esa persona alabado sea el nombre del Cristo Jesús dice así hay amistades que se creen que te ayudan y te cuidan cuando no te confrontan con la verdad de Dios más sin embargo hablan de amistad verdadera eso no es tener una verdadera amistad alabado sea el nombre del Cristo Jesús vamos a leer el Proverbio 28 23 dice a la larga se aprecia más el que aprende que el que alaba hay gente que te va a alabar alabado sea el nombre del Cristo Jesús te va a decir te va a desolviar alabado sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Cristo Jesús pero en su corazón bendito oculta algo oscuro en su corazón dentro de él hay cosas oscuras alabado sea el nombre del Cristo Jesús por eso Dios dice que nos cuidemos cuidame de labios listongueros alabado sea el nombre del Cristo Jesús porque dicen que a la larga se aprecia más porque al momento al momento el que reprende amén la gente no le gusta por eso usted ve cuando se habla la verdad no hay multitudes pero donde se habla mentira hay multitudes de gente porque le hablan una palabra bonita alabado sea el nombre del Cristo Jesús donde hay sitio donde no te hablan la verdad ahí se llena porque la gente le gusta la mentira amaron más la mentira que la verdad alabado sea el nombre del Cristo Jesús cuando se habla la verdad la verdad te va a confrontar la verdad te va a derribar pero la verdad te va a hacer libre amén cuánto están entendiendo esta preciosa palabra alabado sea el nombre del Cristo Jesús todo esto antes de entrar en tema alabado sea el nombre del Cristo Jesús antes que entremos en tema te tengo que explicar lo de un atalaya Dios manda a cuidarnos de labios lisojeos amén bendito sea el nombre del Cristo Jesús por eso que dice la palabra que el hijo el padre consentidor bendito sea el hijo consentidor avergüenza a su padre tenga mucho cuidado porque a la larga se aprecia más el amigo que quiere alabado sea el nombre del Cristo el preverbo 29.1 dice el que se pone terco cuando lo corrige será destruido de improvisto y sin remedio amén el que se pone terco hay gente terca que no se deja corregir cuando viene la palabra de Dios y tiene los oídos cerrados dice pero Dios me revela pero Dios no te revela como estás delante de él tu condición de rebeldía tu condición de no recibir la palabra de Dios y de no ponerla en práctica es de rebelión es de rebeldía alabado sea el nombre del Cristo Jesús cuando Dios suelta una palabra hay personas que dicen amén pero por dentro de su corazón están molestos y no hacen conforme a la palabra de Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor había dos hombres dice la palabra de Dios alabado Jesús explicaba esto había dos hijos de aquel padre y el padre mandaba y le decía para que vinieran a trabajar en su vida y uno le dijo si yo voy pero no fue sin embargo el otro le dijo no yo no iré pero al final fue ahora Jesús le pregunta quien hizo la voluntad de Dios quien hizo la voluntad de su padre el que después se arrepintió y fue alabado sea el nombre del Cristo no aquel que dijo de boca que iba y no hizo por eso es necesario que la palabra la pongamos en práctica cuando viene la corrección es para que te aprendizas no es para que digas amén y en tu corazón sigas haciendo lo malo amén glorificado sea el nombre del Cristo Jesús dice bendito sea el nombre del Cristo Jesús dice en ese que hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amorestarás de mi parte es ese que el 33 17 amén glorificado no sé cuánto están entendiendo esta preciosa palabra amado sea el nombre del Cristo Jesús dámole la gloria a Dios en esta hora amado sea el nombre del Cristo Jesús dice en el en el saldo 127 si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardar en la ciudad en vano ver a la guardia hoy te digo que una casa una familia es como una ciudad amado una congregación es como una ciudad amado sea el nombre un país es como esa ciudad bendito sea el nombre del Cristo Jesús amado sea el nombre una comunidad cristiana es como una ciudad amado sea el nombre del Cristo Jesús esas comunidades amado sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor pero si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que edifican tiene que ser el Señor amonestando amado sea el nombre del Cristo Jesús esto no es que cualquiera va a venir a decirte cosas amado sea el nombre de tu muerte de esa manera es que el Señor es Dios quien tiene que ministrar la amonestación porque si no en vano se está trabajando hay gente que bendito sea hace las cosas por su cuenta alabado sea el nombre del Cristo Jesús pero hay tiempo alabado sea hay que dedicarse el tiempo para que sea el Señor exhortando porque cuando el Señor exhorta su palabra no retorna vacía si esa persona no se percibió recibió la amonestación recibió el castillo y se dará cuenta que fue de parte de Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús la próxima amonestación se va a poner alabado sea se va a poner pita y va a decir no me va a pasar otra vez alabado sea el nombre del Cristo Jesús entonces su palabra no retorna vacía porque es como espada de dos filas corta así y corta al revés también alabado sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor cuanto más importante que sea de parte de Dios la corrección la corrección tiene que ser de parte del Señor alabado sea el nombre del Cristo Jesús y la palabra es la que va a juzgar a la persona en la palabra de Dios en su tiempo por eso Jesús hablaba y decía que no venía a juzgar a nadie sino que la palabra era la que juzgaba alabado sea el nombre del Cristo Jesús cuando están entendiendo esta preciosa palabra alabado sea el nombre del Cristo Jesús entonces la importancia de vigilar pero vigilar con la cobertura de Dios la importancia de ser una atalaya pero ser una atalaya guiado por la presencia del Señor alabado sea el nombre del Cristo Jesús vamos rápidamente al libro de Reyes segunda de Reyes amén vamos a segunda de Reyes capítulo 6 amén alabado sea el nombre del Cristo Jesús le damos la gloria Señor amado bendito sea el nombre del Cristo Jesús libro de Reyes libro de Reyes libro de Reyes amén segunda de Reyes capítulo 6 capítulo 6 amén y dice así desde el verso 8 dice el Señor y los siglos amén vamos a leer su palabra segunda de Reyes capítulo 6 verso 8 y adelante dice así tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y en tal lugar estará mi campamento escúchese bien y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mira mira que no pases por tal lugar porque los siglos van allí amén él estaba advirtiendo no vayas a aquel lugar porque el Señor le ha mostrado que no pases por ese lugar y fíjense en el verso 10 dice entonces el rey de Israel envió aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos le dijo no me declararé vosotros quien de los nuestros es el rey de Israel es el rey de Israel o sea él pensaba que había un filtrado en el rey de Siria que él le hablaba las cosas al rey de Israel al amado sea el nombre del quinto Jesús dice el verso 12 dice entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta dice está en Israel el cual declara declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta fíjense que no es secreto para Dios por eso es que Dios revelaba todo lo que el rey de Siria quería hacer del pueblo de Israel si él va a colocar un campamento allá y va a colocar una trampa aquí una trampa allá llegaba el profeta Eliseo le advertía al rey de Israel no pasen por aquí no pasen por allá pero el rey de Siria dice pero que pasa que todas las trampas que le coloco ellos lo saben algún infiltrado tengo yo acá algún infiltrado y llega uno y le dice no señor mío es lo que pasa que Eliseo le prometa le declara todas las cosas a una que tú moras aquí escondidas en tu recámara en tu habitación todas las cosas que tú trabas para hacerle a Israel son reveladas al profeta Eliseo para poder librar al pueblo de Israel al amado sea el nombre de Cristo Jesús cuando están entendiendo esta preciosa palabra es necesario un sentimiento es necesario una atalaya la necesidad de una atalaya al amado sea el nombre de Cristo Jesús que te pueda advertir que te pueda librar yo siento la gloria de Dios yo siento presencia del Padre al amado sea el nombre de Cristo Jesús muchas personas toman en poco el atalaya toman en poco la revelación aún se burlan de la revelación personas que lo conocen se burlan y se almofan y creen que esto es un juego alabado sea el nombre de Cristo Jesús pero cuando llega el problema alabado sea el nombre del Cristo Jesús después que se advirtió tantas veces y llega alguien que cree pero ya es tarde alabado sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor está por la gloria de hoy en esta hora alabado sea el nombre del Señor dice así verso 12 entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta dice usted Israel el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta verso 13 dijo ir y mirar donde está para que yo envíe a aprenderlo y le fue bien dicho he aquí que él está en total ellos sabían donde estaba el viseo he aquí que está en total y fueron a perseguir verso 14 entonces envió el rey allá gente y a caballos y carros y un gran de cárcitos los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad si ve que es de noche que ellos se mueven porque las tinieblas junto con las tinieblas alabado sea el nombre de Cristo Jesús así prendieron al maestro a nuestro amado predentor alabado sea el nombre de Cristo Jesús y dice el verso 15 y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí que el ejército que tenía asintiada la ciudad con gente de a caballo carros entonces su criado le dijo ah Señor mío que haremos alabado sea el nombre de Cristo Jesús hay muchas personas alabado sea el nombre y cuando viene el problema ay que vamos hasta ahora se levantó el problema alabado sea el nombre de Cristo Jesús fíjense lo que el esteo les había dicho ya ni se lo sabían que venían por él alabado sea el nombre ya se le había sido revelada verso 16 dice y él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos mayor el que está con nosotros el que está con ellos Dios es invencible Dios es grande Dios no ha perdido la tacha alabado sea el nombre de Cristo Jesús y oh Eliseo fíjense que fue el profeta que ora y dijo te ruego oh Señor que abra sus ojos para que vea entonces Dios abrió los ojos del criado y miró y aquí que en el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo alabado sea el nombre de Cristo Jesús estaba un ejército espiritual un ejército de Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús con carros de fuego alabado sea el nombre del Señor era la presencia de Dios estaba la mano de Dios con Eliseo alabado sea el nombre de Cristo Jesús y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo el Señor y dijo te ruego que quieras conseguir a esta gente amén y eras consejera a esta gente que ha venido a sitiar a Eliseo alabado sea el nombre del Cristo Jesús y los sirios consejera conforme a la petición de Eliseo ve que un profeta puede darle puede pedirle algo poderoso a Dios y Dios conceder alabado sea el nombre de Cristo Jesús los sirios consejera después le dijo Eliseo no este es el camino no es este el camino ni este es la ciudad seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los guió a Samaria los dejaron ciegos a todos y llega Eliseo y le dice este no es la ciudad este no es el hombre que nos busca vamos a llevarle y lo llevó a Samaria amén y cuando llegaba a Samaria dijo Eliseo fue va a ver los ojos de esto para que vean y el señor abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria y cuando el rey de Israel los hubo visto dijo Eliseo los mataré padre mío hacer una pregunta los mataré padre mío los tenía todos ahí verso 22 y él respondió no los mates matarías tú a que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores por eso dice la palabra que el enemigo dale de comer que al enemigo dale de beber que acuas de fuego amontonarás sobre su cabeza alabado sea el nombre de Cristo Jesús Eliseo lo tomó por su mano alabado sea el nombre de Cristo Jesús simplemente lo hizo que vieran que estaban confundidos simplemente los dejó el descubierto para que se dieran cuenta que habían sido engañados alabado sea el nombre de Cristo Jesús que Dios el grande estaba por Eliseo que ellos habían sido turbados que ellos habían sido colocados sequera que ellos habían sido alabado sea el nombre de Cristo Jesús aún alimentados por Eliseo alabado sea el nombre de Cristo es que cuando una persona recibe palabra alabado sea el nombre está siendo alimentado alabado sea el nombre de Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor y no lo requiere reconocer es otra cosa y fíjense lo que hicieron aquí verso 21 dice y cuando el rey de Israel hubo visto dijo a Eliseo los mataré padre mío él le respondió a los mártires bastarías tú a lo que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus sectores entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido bebido los envió y ellos se volvieron a su sector y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel amén esto es poderoso porque Dios no quiere el enfrentamiento alabado sea el nombre de Cristo Jesús Dios solamente quiere la enseñanza Dios solamente te explica como una enseñanza sabia alabado sea el nombre de Cristo Jesús si aquel te maldice alabado sea el nombre que Dios lo bendice el más adelante se dará cuenta alabado sea el nombre del Señor el más adelante se dará cuenta que lo que está haciendo es del enemigo lo que está haciendo trabajo viene parte del enemigo y debe soltar alabado sea el nombre del Cristo Jesús toda la identidad de su vida alabado sea el nombre del Cristo Jesús cuando están entendiendo esta preciosa palabra alabado sea el nombre del Cristo Jesús dámole la gloria a Dios en esta preciosa mañana alabado sea el nombre del Cristo Jesús dámole la gloria a Dios bendito sea el nombre del Cristo Jesús vamos a revisar alabado sea el nombre del Cristo Jesús el libro de jueces amén y con esto terminamos alabado sea el nombre del Cristo Jesús el libro de jueces amén dice el libro de jueces capítulo 7 amén vamos a revisarlo desde el 1 en adelante para que intentamos alabado sea el nombre del Cristo Jesús Gedeón dice así Gedeón derrota a los madianitas alabado sea el nombre del Cristo Jesús los madianitas eran un pueblo alabado sea el nombre del Cristo Jesús un pueblo que había alabado sea el pobrecito al pueblo de Israel se le comía el fruto cuando ellos sembraban ellos venían y arrancaban todo y dejaban al pobrecimiento a Israel alabado sea el nombre del Cristo Jesús y entonces Gedeón ora al Señor alabado sea el Señor y se le aparece el Señor y dice que me lo va a dar victoria pero Gedeón alabado sea el nombre del Cristo Jesús dice así en el verso 7 en el capítulo 7 levantándose pues de mañana Jeroboam el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acompañado junto al fuerte de Arot tenía campamento y los madianitas al norte más allá del collado de Moreno en el valle y el Señor dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano y no sea ese alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado fíjense que el Señor había entregado a los madianitas en las manos de Gedeón por eso Gedeón se fue como un ejército bendito sea el nombre del Cristo Jesús a derrotar a los madianitas alabado sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor fíjense que el Señor le dice que había mucho pueblo alabado sea el nombre del Cristo Jesús para derrotar los madianitas cuando tú consigues derrotas cuando tú consigues victoria y tú crees que es de tu mano alabado sea el nombre del Cristo Jesús el Señor te dice no hazlo de esta manera tú tienes que obedecer al Señor hacerlo de la manera que Él te está indicando y dice así verso 3 ahora pues haz preguntar en oídos de mi pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galá y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil cuando se devolvieron 22 mil que se estremecía tenían miedo estaban ahí alabado sea el nombre del Cristo Jesús pero había un miedo en ellos no estaban preparados digan conmigo no estaban completamente preparados por eso el Señor dice pregona a su oído y quien esté alabado sea quien se entrevenca y tema madrugue y devuélvase y se devolvieron 22 mil eran 32 mil y quedaron solamente 10 mil para enfrentar a todos los marianistas y el Señor dijo a Gedeón aún en muchos pueblo amén dicen aún en muchos pueblo llévalos al agua y allí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo más de cualquiera que yo te diga no te vaya contigo el tal no irá amén era la instrucción que Gedeón recibía la instrucción hermana alabado sea el nombre de Cristo Jesús para tu poder entrar en guerra necesitas la instrucción necesitas dejarte llevar por el Rey de Reyes y Señor de Señores dice el verso 9 entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquier que la mire las aguas con su lengua como lave el perro aquel podrás pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblar sus rodillas aquel sobre sus rodillas perdón dice y a sí mismo a cualquiera que se doblar sobre sus rodillas para beber él separó aquel que doblar las rodillas para beber lo separaba y aquel que bebía como lamiendo el agua nos colocaba para estelar nos separaba entonces el Señor dijo a Gedeón perdón verso 6 y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca amén trescientos hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas amén ¿cuántos no tocaron rodillas? trescientos nada más amén al amado sea el nombre repito Jesús y voy a leer el verso Señor nuevamente y fue el cumple de los que van bien el agua con la mano de su boca trescientos cumple y todo el resto del pueblo dobló sobre sus rodillas para beber las aguas de diez mil solamente quedaron trescientas personas que no doblaron rodillas para beber el agua que importante esto era alabado sea el nombre de Jesús era necesario ser probado alabado sea el nombre de Jesús Jesús es necesario que Dios te pruebe en las aguas así como fue probado el pueblo de Israel en las aguas de Meribah alabado sea el nombre de Jesús es necesario ser probado en las aguas alabado sea el nombre de Jesús los que doblaban las rodillas ellos no estaban preparados porque ellos quitaban la mirada del enemigo ellos perdían agua mientras estaban bebiendo agua doblaran las rodillas y tomaban el agua no miraban no estaban atentos no estaban apercibidos no estaban pendientes del enemigo no estaban alabados sea el nombre bendito Jesús bendito sea el nombre del Espíritu Jesús con su mirada con los ojos puestos sino que se descuidaba al doblar la rodilla hay un descuido el enemigo puede atacarte cuando tú doblas rodilla y agachas la cabeza para beber agua cuando estás cansado entonces dobla la rodilla cuando las personas se cansan para beber el agua entonces dobla la rodilla y te estás desprotegido porque no estás pendiente alabados Señor que es lo interesante y lo importante de estar pendiente puede ser muy valiente pero si tomas la rodilla cuando te cansancio alabados sea el nombre del Espíritu Jesús entonces el expresa fácil del enemigo alabados sea el nombre del Señor no así los que alabados sea el nombre no se arrodillaron sino que tomaron el agua y la dían de su mano el agua ellos estaban muy pendientes amén del enemigo y bebían el agua pero estaban con los ojos puestos en cualquier y la tomaban el agua y seguían apreciados seguían mirando alabados el nombre del Espíritu Jesús seguían alabados el nombre del Espíritu Jesús presto para cualquier situación alabados sea el nombre del Espíritu Jesús es necesario que estemos apercibidos y se va a parar la verdad y orar para que no entreguen tentación alabados sea el nombre del Espíritu Jesús entonces el Señor dijo que debo con estos trescientos hombres que la dieron el agua los salvaré y entregaré a los marianitas en tus manos y váyanse todas las demás gente cada uno a su lugar no necesita Dios personas que no estén preparadas probadas por él aprobados por Dios necesita gente aprobadas por Dios y no por los hombres alabados sea el nombre del Espíritu Jesús por eso el atalaya es una persona que es puesta por Dios para estar apercibido para estar pendiente estar vigilante estar en la torre ver el peligro exhortar ver el peligro a bendito ser el nombre del Espíritu Jesús la aviso alabados el nombre del Espíritu Jesús y habiendo tomado previsiones provisiones perdón para el pueblo y su torpeta se envió a todos los israelitas cada uno a sus tiendas y retuvo aquellos trescientos hombres y tenía el campamento de Mariana abajo de el valle aconteció que aquella noche el Señor le dijo levántate y desciende al campamento porque yo lo entregaré yo lo he entregado en tus manos verso 10 y si tienes temor de descender baja tú confura tus criados al campamento bajaron y ellos nada más entonces dice los marianitas y los amarecitas y los hijos de los mientes estaban tendidos en el valle como langosta en multitud y sus cabellos eran innumerables como arena que está en la ribera del mar en multitud y cuando Gedeón cuando llegó Gedeón es aquí que un hombre estaba contando a sus compañeros un sueño fíjense que todo importante estaba contando un sueño era una revelación Gedeón tenía la vivanza tenía todo pero el Señor todavía no le ha dado una revelación ya listo anda atácalo alamado sea el nombre de Cristo Jesús bendito sea el nombre por eso el tiempo es necesario esperar en el Señor y si el Señor mandó a que fueran para allá ellos se dejaron y fueron nada más bendito sea el nombre bendito Jesús y cuando escucha este sueño dice así veía un pan de cebal que rodaba hasta el campamento de mañana y llegó a la tienda y la golpeó y tal manera que cayó y la trastornó y de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y le dijo esto no es otra cosa que el padre de Gedeón hijo de Joás para un de Israel Dios ha entregado en sus manos a los marianistas con todo el campamento y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto el campamento de María dijo levantaos porque el Señor ha entregado el campamento de María en vuestras manos fíjense que ese atalaya fue revelado el sueño y el otro interpretó cuáles son necesarios esperados bendito sea el nombre bendito Jesús la confirmación de la atalaya y más cierro del enemigo los enemigos dijeron yo vi un sueño y el que hicimos entregado a Gedeón y acababa con todo alabado ser nombre de Cristo Jesús pero dijo bendito sea el nombre del Señor el Señor ha entregado nuestras manos alabado ser nombre de Cristo Jesús y fue y derrotaron a los marianistas alabado ser nombre de Cristo Jesús y juntándose en el verso 23 y de Estadí y todos van a ser siguieron a los marianistas Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Israel diciendo presentar el encuentro de la madianista y tomar a los vados de Batsara y del Jordán antes que ellos lleguen y junto todos los hombres de Israel tomaron los vados en Batsara y en el Jordán fueron apresados todos ellos escucharon porque el Señor hizo un estruendo como venían demasiados alabados ser nombre de Cristo y ellos tuvieron miedo y se fueron y fueron apresados Señor entregó ese pueblo Dios victoria bendito ser nombre de Cristo Jesús por eso yo te digo necesario que estemos apresivos es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios es necesaria la importancia de tener una calacha alabados ser nombre de Cristo Jesús para bendición para que sea el Señor guiando tus pasos para que sea el Señor alabados ser nombre de Cristo Jesús dando el consejo alabados ser nombre de Cristo Jesús muchas personas nos corrigen a sus hijos pensando alabados ser nombre de Cristo Jesús que les van a hacer daño cuando no corregimos a los hijos alabados ser nombre de Cristo Jesús ahí verdaderamente estamos haciendo daño alabados ser nombre de Cristo Jesús por eso es necesario bendito ser nombre de Cristo Jesús corregir alabados ser nombre Padre y tú permites poder hablar de la calaya Padre no mi Señor poder hablar de tus centineras Señor Amado Padre Espíritu Santo de Dios Señor Amado Rey Espíritu Santo nos colocamos la calaya Señor Amado nos colocamos centineras Señor Amado Padre Espíritu Santo que puedan ver en el Espíritu Señor Amado Padre tu ataque del enemigo Señor Amado Padre para estar apercibido para poder estar guerriendo Señor Amado Padre la gran batalla de la fe Espíritu Santo de Dios Señor Amado Padre Espíritu Santo de Dios seas tú Señor Amado Padre tu nombre glorificado Señor Amado de tus acaracas de tus centineras Espíritu Santo de Dios seas tú derribando todo ataca al enemigo Señor Amado seas tú mojando Señor Amado para que sean rebaratados Señor Amado para que sean confundidos Señor Amado para que sean perseguidos con el acarac del Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios puede poder de tus todo lo que viene Señor Amado Padre a confundir Padre Señor la mente de tu Santo de Dios derriba Señor Amado Padre cancela seas tú cortando Señor Amado desarrollando en el nombre de Jesús por tu palabra Padre te damos la gloria y la honra y la prentecía hasta aquí esta preciosa enseñanza de parte de Dios la necesidad de una galaya que necesario es una galaya alabado sea el nombre de Cristo Jesús en casa en una ciudad alabado sea el nombre del Señor que Dios bendiga sus vidas y nos vemos en una nueva oportunidad en un nuevo video si así el Señor nos permite ministrar para la gloria y la honra de su nombre Amén y Amén Gloria al Señor